El General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado de Ministros, sostuvo en la tarde de este domingo un encuentro con el excelentísimo señor Desiret Delano Buterse, presidente de la República de Surinam, quien realizó una visita de trabajo a nuestro país. En el encuentro, el General de Ejército agradeció en nombre del gobierno del pueblo cubano la ayuda solidaria aportada por Surinam tras el embate del huracán Sandy. Ambos mandatarios manifestaron su satisfacción por el avance de las relaciones de amistad y cooperación entre las dos naciones e intercambiaron sobre temas de interés regional y multilateral. Acompañaron al distinguido visitante el excelentísimo señor Winston Gunolakin, ministro de Relaciones Exteriores, el excelentísimo señor Michel Kerpen, secretario del Consejo de Estado y director del Gabinete de la Cancillería, así como el excelentísimo señor Aydes Bonantonius, embajador de Surinam en Cuba. Por la parte cubana estuvieron presentes los compañeros Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado, Marcelino Medina González, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Julio Solís Ferreiro, embajador de Cuba en Surinam.